Estas fotos hoy son historia, y son historia por todo lo que ayudaron, por todo lo que ayudaron a hacer, por todo lo que ayudaron a construir, por todo lo que ayudaron a denunciar. Y ese enorme valor, ese enormemente requiere todo nuestro agradecimiento. Y ahí también recordar cuando hicimos la exposición particular del 19-20 de diciembre, cuando pusimos esas fotos gigantes que tan gentilmente permitieron que lo pusiéramos a la vista de todos y todas para recordar lo que había ocurrido hace muy poquito en Argentina, y en cada lugar donde ocurrieron esos hechos, ver dramatismo terrible de la represión, de los caballos corriendo, la represión brutal, y ver que ahí frente a eso, donde uno estaba parado, hubo un reportero gráfico que dijo, salgo corriendo o levanto la cámara y hago una foto. Y en ese momento eligió levantar la cámara y sacar una foto. Y eso también es enormemente valorable. El enorme agradecimiento a todos y a cada uno de los organismos de derechos humanos. A madres, abuelas, familiares, hijos, en paz, a todos aquellos que tomaron esa tarea, como yo digo siempre, no ahora, no hace 10, no hace 20 años, sino cuando había que tener un coraje y un valor inmenso y gigantesco para salir en una plaza de mayo, como era esa plaza, con el pleno terror alrededor de todo, salir, ponerse ahí, empezar a dar una vuelta y ponerse un pañuelo blanco en la cabeza. Eso es coraje, eso es valentía, y creo que los argentinos no podemos dejar una y otra vez de agradecerles esa lucha que hicieron, en momentos que la mayoría de la sociedad, y eso también hay que recordarlo, eligió mirar para otro lado. La fotografía periodística justamente es parte de una maquinaria, de un fenómeno que es el periodismo. Por lo tanto, somos a veces esa definición media, sin plota, pero algo tiene que ver que dice, bueno, que la historia, que el periodismo es como la primera escritura de la historia, como una especie de apunte. Y en ese sentido, las fotografías acompañarían o ilustrarían eso. Sin embargo, vuelvo a repetir, me parece que la fotografía, digamos, tiene un valor testimonial. La foto es memoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacábamos fotos a nuestros hijos, en los cumpleaños, en las fiestas, en las playas, jamás pensamos que esas fotos iban a servir para la recordación, la recordación que hacemos con las pancartas donde están las fotos de nuestros hijos y que llevamos por todo el país. Es la memoria, las memorias de los que se llevaron, de los que fueron torturados, de los que fueron masacrados. Es una memoria personal de cada uno, ¿no es cierto? Pero tenemos 30.000 así. Esos son las fotos, esos son los fotógrafos, ese es el valor de los fotógrafos, demostrarnos para cuando ustedes sean viejitos como yo, que tengo 80 años, vean esas fotos y digan, ¿te acordás? Nosotros estuvimos en la plaza, nosotros aplaudimos a la presidenta.